La Universidad de Caldas posee un plan de emergencias que tiene como objetivo prevenir la pérdida de vidas y minimizar las lesiones que se puedan presentar a los funcionarios, estudiantes y visitantes de la universidad por causa de una emergencia como incendio, terremoto, atentado terrorista o amenaza y escape de vapores o gases tóxicos. La institución cuenta con un comité de emergencias conformado por vicerrector administrativo, vicerrector académico, oficina de gestión humana, oficina de servicios generales, oficina de planeación y programa de salud ocupacional. El coordinador general de este grupo es el vicerrector administrativo, quien tiene la autoridad máxima para declarar una emergencia y poner en práctica el plan, así como divulgar y aprobar la información al público y los medios de comunicación. Si usted se encuentra en la farmacia, departamento de desarrollo rural, recursos naturales, programa de agronomía, oficina de docentes y de canatura, evacúe por el hall, diríjase al punto de encuentro, ubicado en el parqueadero frente a la cafetería. Si usted se encuentra en aulas de clase del tercero y cuarto piso, evacúe por la escala lateral del edificio, diríjase al punto de encuentro, parqueadero frente a la cafetería. Si usted se encuentra en el tercer piso, edificio del hospital, evacúe por la escala central, diríjase al punto de encuentro, parqueadero frente a la cafetería. Recuerde, después de evacuar, reúnase en el punto de encuentro con el coordinador de evacuación, quien estará en comunicación con el coordinador general del comité de emergencia para dar las instrucciones a seguir. Recuerde, después de evacuar, reúnse al punto de encuentro con el coordinador general del comité de emergencia para dar las instrucciones a seguir. Recuerde, después de evacuar, reúnse al punto de encuentro con el coordinador general del comité de emergencia para dar las instrucciones a seguir.